Hola mis guerreros de luz, yo soy la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México. Y bueno mis guerreros de luz, vengo a enseñarles mi poderoso templo esotérico que está abajo de un edificio de cinco pisos. Es toda la parte de abajo de este edificio y yo estoy en satélite en la capital de la Ciudad de México. En satélite, que es una colonia, ¿verdad? Que por aquí, por aquí me vine a vivir y por aquí tengo mi templo esotérico. Y bueno es un templo esotérico hermoso, maravilloso, está bien bonito desde todos los acabados del templo. Aquí me caben cuatro estrellas, ¿verdad? Y bueno pues por ahí van a ver una puertita, del otro lado tienen su pobre casa. Yo aquí rento, rento toda esta parte de abajo de lo que es mi templo esotérico y el lugar donde yo vivo. Así que podrán ver que estoy a un lado de mi templo donde tengo todas las velaciones, todas las veladoras, todas las cartucheras que le hice a mis clientes, algunos trabajos poderosos, ¿verdad? Que aquí realizo, aquí realizo también las veladoras, aquí las fabrico y aquí fabrico todo el material esotérico. Entonces pues es un templo grande, quise poner al fondo en el altar la imagen de Yahvé Todopoderoso, de nuestro Señor Todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible. Porque yo a él siempre le pido, porque me ayude a resolver sus problemas, que tengan triunfo, estabilidad, salgan adelante, ¿verdad? Y puedan tener ustedes pues trabajo, dinero, salud, amor, romper sus daños, sus brujerías, sus maldiciones, retirar a sus enemigos. Que ustedes tengan paz, que ustedes tengan felicidad. Y bueno, en estas estrellas que son tetragramatones grandes, que por aquí mandé a hacer para colocárselos a mi templo, tengo estas cuatro estrellas trabajando en chinga para ustedes. Aquí tengo el altar mayor, aquí tengo los trabajos, las velaciones, tengo todo esto que realizo para ustedes. Y aquí estoy al pendiente de todos sus hechizos, rituales, amarres, embrujos, ¿verdad? Porque hay que estar al pendiente de las veladoras, se acaba una veladora, hay que prender otra, se acaba un sirio, hay que encender el otro, se acaban las veladoras de vaso, hay que desmontar el muñeco y ponerlo en otro. Entonces, por eso tengo cuatro estrellas grandotas donde estoy velando mis trabajos, donde estoy aquí también haciendo sus cartucheras. Después les voy a dar información, porque aquí ya hice algunas. Y bueno, pues allá en el altar, de repente le pongo flores a Yahvé, le pongo comida, algunas ofrendas de frutas, ¿verdad? Así como para halagarlo y darle las gracias de todos los trabajos que han funcionado. Vete aquí al QR, ahí vas a poder escanearlo y que te lleve a la página de los testimonios, para que veas a cuántas personas les han funcionado mis hechizos y mis amarres poderosos. Por eso hay que seguir las recomendaciones para que funcionen todos los trabajos. Y bueno, pues yo quise enseñarles mi poderoso templo esotérico para que tengan la confianza de pedirme sus rituales, sus hechizos, sus amarres. Aquí a los números del WhatsApp. No duden en escribirme. Yo personalmente les estoy dando información de qué trabajo puedo hacer. Platícame tu problema. Déjame ahí tu audio. Platícame tu problema. Yo con mucho gusto te oriento y te digo cómo te puedo ayudar. Y pues estoy aquí en Satélite. Es una colonia grande. Porque luego me han dicho, ¿dónde es Satélite? Ah, pues es una colonia grande aquí en la capital de la Ciudad de México. Así que bueno, pues aquí está mi templo esotérico. Aquí fabrico todos los materiales, las veladoras. Atrás de esa puertita azul, pues tienen su pobre casa. Como les digo, yo aquí rento y me gustó este lugar. Es muy tranquilo y es muy bonito para poder, pues tener esta paz que se necesita. Un lugar sagrado donde poder hacer sus hechizos. Porque tiene que ser un lugar sagrado para que todo funcione. Y yo estoy siempre al pendiente, pues de mi templo. Este es el templo donde yo fabrico todo. Es el único con el que me quedé porque es el más grande. Y es en el que vivo a un lado para estar al pendiente de todos sus trabajos y sus hechizos. Así que mis guerreros de luz, pues aquí tienen mi poderoso templo esotérico. Para que tengan la confianza de pedirme sus rituales, sus amarres y que les funcionen. Los quiero mucho, los quiero mucho. Les voy a seguir grabando el templo. Vamos a seguir grabando a cada uno sus hechizos y sus amarres aquí en este canal y en los demás canales.